En realidad, a ver, la UNCA es como cualquier otro organismo nacional y también, por ejemplo, acá en la provincia del Poder Judicial, cuando se inicia la carrera administrativa, después de cumplir ciertos requisitos, años de trabajo, se puede acceder a la estabilidad laboral, que es lo que no da la provincia, así que yo celebro eso y no hay una intencionalidad política porque acá se contuvo gente que es radical, que es peronista y yo fui consultada cuando se iba a dar esta posibilidad de la permanencia de todos los que venimos trabajando en la universidad. Yo soy docente en la universidad hace más de 10 años ya, tengo mi antigüedad y la verdad, además, mi trabajo, mi centro de trabajo siempre fue la UNCA y yo creo que lo que hay que celebrar justamente es que haya organismos que no siguen con los contratos basura, sino que tienen una carrera administrativa, se inician con becas, con contratos de obra, yo en la UNCA inicié trabajando como coordinadora académica de la Facultad de Derecho hace muchos años con un contrato de obra, inicié mi carrera docente también con una dedicación simple, con el sueldo que teníamos, es más, el sueldo actual de un docente universitario es de 15.000 pesos, yo inicié cobrando 1.500 pesos, así que la verdad que yo creo que deberíamos conocer toda la realidad y celebrar estas posibilidades y no estar criticando algo que el gobierno no puede hacer. Yo creo que siempre la UNCA fue el centro de crítica por parte del gobierno provincial y municipal porque era una gestión y una administración que ellos no podían mostrar. Gracias.